Es lo que se me ocurre, porque yo cuando estaba agobiado es lo que me pasaba. Dormía a trompicones. Porque yo dormía dos horas aquí, tres horas allá, una hora aquí, media allí. No sé. Pues, 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 no sé. Full secundarias Casi full coleccionables Me faltan de coleccionables Me faltan de coleccionables Vale, me quedan las cosas de misión Básicamente Claro, me faltan las de algunos sitios principales Dejámosla ahí ¡Plegad todas las velas! ¡Plegad con todas las fuerzas! ¡La mayor! ¡Vamos! ¡A las garcias de solitar la zona y aprovechad el viento! ¡Vemos el viento con todo lo que tenemos! ¡A favor, capitán! ¡Ole, vine a la deriva, capitán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te piras, no? ¡Anda, descansa! ¡De canse, usted! ¿Se ha dado la situación esta Rolio cuando ya termine la conversación que dices. Bueno. Sí, 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 en plan. Pues... Lo sabes. Hay que irse ya, ¿no? Venga, tío, anda. Descansa. Asegurad estáis, ajustad velas. Soltadla toda. En marcha. Con nuestro dedo aprovechemos la tempestad. Exagerado. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Esperamos orden, capitán! ¡Fuego! 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 ¡Ahí, casi! Es que es mejor quedarse con todo, tío. Ojalá poder quitar esta animación, también te voy a decir. Pero bueno. ¡No son rivales! ¡Se aproxima protección! ¡Vamos a chocar! ¡Soltar de mayor! ¡Lascaz puños de escota! ¡Cuidado, capitán! ¡Cerrada, pique! ¡Listos para rugir! ¡Fuera, Marco! Voy a vender. A ver cuántos tenemos ya. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a sus puestos! ¡Esperamos órdenes! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! Vale. La azúcar está muy caro, tío. O sea, si fuesen uno full azúcar, creo que ya lo tendríamos. Capitán, abre fuego justo allí. ¡Fuego! 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 ¡Atencamos para darles un saludo! Hola. ¡Fuego! ¡Bueno! ¡No dejéis que los aburten! ¡Atener la cinta despertada, ¿me oís? ¡Atener la cinta! ¡Atener la cinta! Vale. ¡Atener la cinta! Y ya está. ¡Atener la cinta! ¡Pam pam pam pam! En vacaciones! ¡Cuando el ordenes, Capitán! ¡Plegad roda! ¡De haz de venir en H airlines! ¡Hacernos de Ex 360! ¡¡¡¡EX 3000, 3!!! ¿¡¡¡¡Audio!! ¡¡¡anvenida a V thirstyої!! ¡¡¡¡si viene!!! ¡¡¡¡¡Fuego!!! ¡¡¡ Coconut!!! ¡Yan Ken Penang! ¡Sendamos del viento!!! Vale.... Pero.. si... de todo esto ...todavía no... Se ha muerto por rebote Porque no iba el golpe para él Pero bueno Soltemos algo de vela Están recibiendo ayuda, capital Otro a tomar por culo Va a tocar vender madera Vender no sé qué Vender no sé cuál Hola ¡Fuego! 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 Pues no sé a quién estoy abordando. Vale. 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 No me deja para hacer nada. Se me ha bugueado. ¡Fuego! 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 ¡Han acertado! ¡Más vela! ¡A todas! Y la pobre Goleta ahí en plan... ¿Me perdones? Ah... ¿Tú ya estabas aquí? O... ¿Tú has ido por rebote? Me estoy empezando a pensar que... te he dado sin querer... Porque... no te recuerdo... ¡A todas! ¡Vamos, a toda vela! ¡Pregad el trinquete, holgazanes! ¡Soltadla, mayor, al viento! ¡Busquemos el viento! ¡Soltad, vela! ¡Vamos! ¡Amarrad la cabra y el juanete! ¡Pregadla, mayor! ¡Amarradla! ¡Vaya, perdiós! ¡Se ha roto! ¡Podía pasar! ¡Vamos, a su perdición! ¡ALternos! ¡Por déclar! ¡Allá, vengan! ¡Amarradla! ¡Suscríbete!